La Semana Santa es sinónimo de tradición, de familia, y también de tiempo de reflexión. Es por eso que muchas veces podemos pasar estos días disfrutando de películas que nos recuerdan la importancia de estas fechas. Todos los años, durante estos días nos devuelven a la pantalla historias legendarias que aunque se repiten año tras año, nos encantan. Aunque la Semana Santa 2021 es un poco atípica, lo cierto es que ver algunos de los clásicos del mundo del cine nos llevará a la antigua normalidad. Hoy quisimos realizar una lista de algunas de las mejores películas para ver esta Semana Santa 2021, por lo que les sugerimos que vean todo el video para que conozcan varios de los clásicos que pueden ver en estos días junto a sus familiares. Tanto Netflix como otras plataformas cuentan con un amplio catálogo de historias referentes a la conmemoración religiosa, y muy adecuadas a la época del año en la que estamos. Empecemos, 1. Ben Hur. Arrancamos nuestra lista con un clásico básico, que ha ganado nada menos que 11 premios Oscar. Esta película dirigida por William Wyler y protagonizada por Charlton Heston, Stephen Boyd y Haya Harari, nos traslada hasta Judea, trata de la historia de dos viejos amigos que se convierten en enemigos, cuando uno es acusado de intentar matar al otro. Mientras Ben Hur es trasladado para cumplir su condena, un hombre llamado Jesús de Nazaret se apiada de él y le da de beber. I believe in the past of my people and in their future. You're a conquered people. 2. Los 10 mandamientos. Volvemos a ver al actor Charlton Heston, quien en esta ocasión se mete en el papel de Moisés. Este drama bíblico se centra en la historia de cómo decide dejar sus privilegios y conducir a su verdadero pueblo, el hebreo, hacia la libertad. En su camino al monte Sinaí, le son entregados los 10 mandamientos por Dios. Una colosal superproducción de proporciones bíblicas de casi 4 horas de duración que obtuvo 6 nominaciones a los Oscars. 3. La pasión de Cristo. Dirigida por Mel Gibson, despertó grandes polémicas en su estreno al ser considerada la más descarada adaptación, y al presentar la crudeza en sus imágenes y una violencia explícita en su narración. Relata en los últimos tiempos de la vida de Jesucristo, que es encarnado por el actor Jim Caviezel, y especialmente, su calvario desde que es condenado a muerte y crucificado. 4. La vida de Brian. Nunca debemos olvidar la importancia que tiene una sonrisa, y esta alocada comedia fiel al humor absurdo nos hará disfrutar de unas horas de alegría. Esta película de los Monty Python nos hará reír a carcajadas, al ver la historia de un hombre nace el mismo día que Jesús, ambos llevan vidas paralelas, por lo que son confundidos en muchos momentos importantes de la historia del Hijo de Dios. Al final entendemos, que lo importante para todos es mirar siempre el lado positivo de la vida. ¡Silencio! ¡Qué insolencia es esta! Acabarás en la escuela de gladiador. 5. María Magdalena. Relata la historia de María Magdalena, una mujer que busca darle un nuevo sentido a su vida, por lo cual decide unirse a un nuevo movimiento social liderado por Jesús de Nazaret. Vuelvas a hablar, en su nombre. El mundo cambiará cuando nosotros cambiemos. No guardaré silencio. 6. Jesús de Nazaret. Aunque se trata de una miniserie de televisión y no una película, la obra de Franco Tsefirelli es quizás el mejor relato global del nacimiento, vida y muerte de Jesucristo. Robert Powell encabezó el reparto que contó con muchos actores de gran fama internacional. 7. El Mesías. Esta película cuenta la historia de Jesús cuando tenía apenas 7 años de edad. Él y su familia salen de Egipto para volver a Nazaret, mientras el joven crece y descubre su estatus de divinidad. Señor Padre en el cielo, me guiame en este camino. 8. Marcelino, pan y vino. Esta película española no puede faltar en las películas que veamos esta Semana Santa de 2021. Nos traslada hasta el siglo XIX cuando un bebé es abandonado y recogido por unos monjes. El pequeño Marcelino crece en el convento, y comienza una especial relación con la figura de un Cristo crucificado, con el que empieza a hablar y a llevarle víveres. Este es un clásico del cine religioso que ha pasado de generación en generación que se llevó el oso de plata en el Festival de Berlín. Otras películas que les recomendamos pueden disfrutar en familia en esta Semana Santa son, Rey de Reyes, Barrarás, Las Sandalias del Pescador, Espartaco, Jesucristo Superstar, La Resurrección de Jesucristo, Los Dos Papas, entre otras muchas grandes producciones que han sido galardonadas como excelentes historias. ¿Han visto ustedes algunas de estas películas? ¿Cuál les ha gustado más y cuál agregarían a la lista? Les agradecemos que compartan sus ideas y opiniones en los comentarios. Recuerden unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más y compartir con sus amigos y familiares los videos que publiquemos. Hasta la próxima.